Yo tengo la experiencia en mi colegio de hacer proyectos tecnológicos, donde tengo la oportunidad de aprender a manejar nuevos objetos. También tengo la experiencia de montar en aviones. Me gusta mucho volar, conocer otras ciudades, conocer otras personas y me gustan mucho los aeropuertos. Yo tengo otra experiencia, que es con vivir con la naturaleza. He ido en una finca y me gustan mucho los animales. Otra de mis experiencias es investigar. Me gusta investigar porque me gusta hacer preguntas sobre cómo hacer para que el arte y la creatividad se conviertan en empresas. Otra de mis experiencias es esta. Participar en la universidad de los niños. Para mí es algo muy emocionante. ¿Tú sabes qué es lo más importante de las experiencias? ¿Cuál? Cuando se comparten. ¿Saben que todos busquen experiencias? Tal vez están sentados son venidos. Invitamos a todos los asistentes a ponerse de pie, buscar en el asiento de su sillón una cinta como esta y compartir una experiencia con la persona que tiene la vida.